Quiero invitarles a participar en Expo U, Pereira, 12 y 13 de septiembre próximos. Una oportunidad para encontrarnos, una oportunidad para reflexionar sobre la misión de cada uno en la vida. Porque tenemos vocación. ¿Qué es tener vocación? Tener vocación es tener propósito. Tener vocación es tener la conciencia de que la oportunidad maravillosa de tener inteligencia, de tener corazón, de tener corporalidad, de tener historia, de tener futuro, es ese espacio que nos abre la vida para hacer la diferencia y marcar con nuestra existencia la historia. Ustedes, muchachos, tienen una misión en este mundo. Comiencen por reunirse en Expo U y empezar a pensar qué van a hacer para salvar el mundo, para arreglar el mundo, para hacer mañana una mejor Colombia, una más hermosa pereira. Y eso depende de ustedes.